Hola a todos y todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, gracias por acompañarme en esta nueva sección que he creado este 2022 que es mi Project Life de este año en el que mes a mes tengo la intención de subir un vídeo con un poco el proceso creativo que sigo para hacer esto así que si eres una adicta al Project Life te gusta esta temática, bienvenido y bienvenida el año pasado lo hice en 6x8 supongo que si veniste a ver mi vídeo anterior en el que os enseñaba un poco y os contaba gracias por venir hasta este y bueno, como os comentaba en ese vídeo yo lo había hecho de 6x8 pero se me quedó un poco pequeño así que este año me he lanzado y me he comprado esta pedazo carpeta de 9x12 a ver que tal me va es super gigante, de verdad no me la imaginaba yo tan tan grande y he escogido pues esta que dice mi vida es esta y ahora os voy a enseñar un poco las cosas que tengo preparadas bien, tengo impresas las fotos que las he impreso con mi Canon Selfie tenéis una pequeña guía de utilización de la Canon Selfie os la etiqueto por aquí por si queréis verlo y bueno voy a seguir utilizando las plantillas de Coco Loco que las compré el año pasado y las he dado mucho rendimiento luego he metido pegatinas de Kimidori Colors que las compré el año pasado estas dos y he aumentado la colección con las últimas que sacaron que son estas bueno yo me he cogido estas dos vamos así que las voy a poner todas juntas que más como me sobraron cosas del año pasado pues ya os dije que las quería y os digo que me las he guardado pues por ejemplo estos mini tassel alguna cosita que compré pues yo me lo he guardado y lo voy a meter en el de este año estas son de madera bastante versátiles la de Pixa mi persona favorita y la palabra hogar sigo utilizando los dots transparentes para pegar los adornitos luego tengo estas dos también aquí que son del año pasado claro que no las utilicé y este año sí que sí las voy a utilizar un bolígrafo estoy en búsqueda del bolígrafo perfecto y bueno pues nada me he comprado fundas fundas de diversos tamaños y luego me he cogido esta que es un poco más pequeña es de 9 por 6 no 6 por 12 estas son de 6 por 12 y estas son de 9 por 12 tengo un lío con los tamaños bueno a fin que más que más aquí tengo este complemento ya es de esta temporada del 2022 que mi intención es ponerlo en el lomo lo he cogido en blanquito y yo creo que esto me va a quedar chulísimo en este lomo pegado y ahora que lo pienso tengo unos de feliz año nuevo y no sé qué que también tengo que ir a cogerlos y lo más importante el kit que voy a verlo y os lo paso un poco a cámara rápida para que este vídeo no sea de una hora que no es mi intención no sea de una hora Bueno pues he empezado organizando un poco las fotos Las he ido agrupando Y está siendo un poco más complicado de lo que pensaba Porque son fundas muy grandes y yo estoy acostumbrada al formato de 6x8 En las que yo que sé si tengo 4 o 5 fotos o 3 De unos determinados momentos pues los encajo más fácilmente Pero aquí mirad por ejemplo estas de Tengo todas estas fotos de la nieve aquí no habría problemas Pero esta que tiene 3 pues el resto serían tarjetitas O aquí por ejemplo que voy a tener que combinar diferentes escenas y motivos en una funda En fin que lo primero que voy a hacer es organizar sus posiciones Y luego ya vamos a elegir las tarjetitas Bueno pues ya tengo las fotos colocadas en las fundas Finalmente he utilizado otras fundas Esta del medio pues las he colocado un poco como han caído Y ahora pues es el momento guay Voy a elegir las tarjetitas Y redistribuiré las fotos Sobre todo de la funda del medio que no tengo muy clara la colocación Pues según lo que vaya viendo Voy a separar por tonos las cartulinas estas Las tarjetas Y luego voy a separar las que tienen algún tipo de texto que me pueda interesar Hombre pues prácticamente todas tienen algún título rótulo Bueno pues llega el momento de empezar a hacer la combinación Voy a empezar un poco con las tarjetas grandes Para esta funda necesito dos Que esta combinación me gusta Este título también es chulo pero Pero no lo veo Me gusta así por el tema este de las naranjitas Y luego esta página de aquí Lleva uno Son todos tonos gélidos Y estoy entre esta de rayitas Las flores no O quizás esta parte de rotulitos Este marroncito Que queda muy bonito con esta foto y este tono Así que estoy entre esta Y esta Creo que estoy más por esta Bueno de momento las voy a colocar Y aquí voy a ver como quedaría la parte trasera Si me gustan los tonos Tengo estas que en teoría son De se pueden partir no porque vienen Se pueden utilizar como de 6x4 O partirla por la mitad porque son dos tarjetonas Pero no me gustan Esta quizás la parte trasera me puede gustar Por los tonos fríos de aquí La voy a dejar aquí Y en el caso de necesitar Y en el caso de necesitar Otras tarjetitas Pues siempre puedo echar mano De los papeles lisos Y hacer mi propia tarjeta Que es ahí bien bonitos Este de corazones también quedaría super chulo Bueno bueno Ya veis que esto es una indecisión Bueno Me lo pienso Y mientras lo pienso Voy a buscar Las tarjetitas pequeñas Esta del 2022 Me gusta Pero con esta combinación no No me da la vida Felicidad no No es un mensaje que Que me pegue Y por tono tampoco La del café me gusta mucho Pero aquí no Esta seguramente en otro sitio Así soy yo no Y esta no me pega tampoco Los tonos Esto es felicidad Si que me gustaría Pero es que este tono no Demasiada cuartícula Yo no Corazoncito tampoco Empezamos bien el año Si Esta podía encajar Me gusta El título Y este verde Con este azul No me disgusta Esta podría ser una candidata La voy a dejar aquí En veremos Las últimas series Esta es muy chula Pero para otra cosa 2022 Mirad Esta me gusta aquí Esta es otra candidata buena No No, 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 no No Es fácil Es entretenido La verdad es que a mi Me lleva bastante ratillo Hacer estas cosas Y luego tengo las que no tienen mensaje Porque claro Hay que pensar Yo aquí quiero escribir Journalin Y no sé Igual aquí Ay, esta de naranjitas Que pena Bueno, bueno, bueno Un momento Un momento Que igual tenemos que hacer Alguna cosilla Con las naranjas Esta también podría encajar aquí La vamos a dejar Como posible Esta no Pero esta tiene naranjas Y la naranja Me vendría tan bien Para aquí Es una pena Pero no Creo que unos diecats Me pareció ver De naranja Los utilizaré para decorar Es que poner aquí Las naranjas Me implica cambiar todo Y no No me termina de convencer Y aquí De momento Creo que el 2022 Es lo que más me gusta Así Ahora Vamos con Esta hoja de aquí Y necesito Un montón De tarjetitas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el hijo? Bueno Pues para Esta página Que solo tiene Tres fotos Y tengo que meter Mucha tarjetita De 4x6 Creo que me voy a decantar Por esta gama De colores Esta 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 y esta Seguro que sí Esta clarita también Igual Esto de no me da la vida Lo taparía Bueno Creo que voy a hacer La composición Con todas estas Tarjetas Para Esta parte de aquí Y es que Además Me encaja Me hace un poco De transición Porque esto Tiene tonos Así también Como anaranjados Bueno Salmón Y entonces Yo creo que Las que van a ir Como es la página A continuación Va a quedar bien Porque ya lo metemos Aquí también Un poco Esos tonos Así que Vamos a ver Como las distribuimos Y vuelvo Un momento Que quería también Deciros Que he reservado Estas tres tarjetas Para esta página Esta empezamos bien El año verde Como ya la he descartado Para la página 1 Y este pues Tiene un tono Así un poco Verdoso Empezamos bien El año Un poco de ironía Porque entró el COVID A un miembro De mi familia Así que Voy a poner esto A modo Irónico Mirad Así Me gusta Y luego Esta de selfie Ya que hay fotos Pues selfie Esta composición Me agrada Y luego Yo aquí Quiero escribir Aquí texto Así que le pondré Esta con el corazoncito Aquí Y me queda Buscar otra más Que puede ser Esta Que pone mi vida Perfecto Porque yo aquí Puedo escribir Mi crónica Lo dejamos así Esto Iría así Pero No me termina De convencer Lo veo demasiado Cargante Creo que voy a hacer Una tarjetita Con este papel A ver Si lo veo mejor Ah 3x4 4x3 Bueno Pues dos tarjetitas Quizás aquí Vale Me gusta más esta Porque ya Tiene que unos tonos Anaranjados Que ya Mostaza Vamos Que ya Se integra mejor Finalmente Esta ya la habíamos visto Va a quedar así Y Ahora vamos Con esta Que yo había pensado Que unos tonos fríos Le quedarían muy bien Esta Me encanta como queda Además Mirad Sigue la La línea de color También este lado Describiendo mi historia Bueno De momento Me quedo con los lunares Ya que aquí No hay mucho Que decir Se puede decir Aquí Y esto así Queda muy bien Combinadas Ambas páginas En tonos Y ahora Esta la giro Y aquí Lo tengo claro Quiero poner La tacita de café Ya que esto es un momento Mío Como de relax Cafecito Etcétera Café y edición De vídeo Y Y yo iba a poner algo Y se me ha olvidado Aquí Las últimas series Las voy a poner aquí Porque Así hago mi listado De series De Netflix Y me queda Una grande Para poner aquí Detrás Pues Esta me gusta Como queda Voy a poner esta Aquí Esta podía quedar Bonita También Quizás Me guste más Que esta Creo que la voy a poner Me gusta más A ver Ahí Perfecto Pues ya las tenemos Todas Ahora vamos a pasar A la decoración Pero bueno Antes de pasar a la decoración Es que es una cosa Es que me da la sensación De álbum de cromos Decidme si os pasa lo mismo A vosotros En comentarios Estas dos son dobles Así que tengo que hacer Otra pieza Para que se despliegue Antes de empezar A hacer nada Voy a buscar Dos tarjetitas Que me valgan Para este menester Y como encima Está en esta parte Tengo que cortar La funda Para poder hacer El desplegable Así que Ahora lo hacemos He cogido Esta tarjetita Cuando se abra Se verá así Y esto Lo voy a pegar A modo de bisagra Con Wasi tape Y pegamos La foto Por encima Así Y ahora pues Irá colocada Aquí por dentro Pero tendré que abrir Por este lado Ya que la abertura Está en la otra cara De De la funda Y voy a hacer lo mismo Con esta Esta tarjeta No está escogida Porque si Está escogida Porque la foto Tiene tonos azules Y azul con azul Y luego con azul Y ahora con mucho cuidado Lo cortamos Y seguramente Voy a meter la cabeza Debajo de la cámara Así que os pido perdón Pero es que tengo que ver Y Tachán Lo tenemos Lo tenemos Una Y Y dos Luego le pondré Algún tirador O algo Bueno Ya tengo todo El despliegue With Inicial Para la decoración De las páginas Tengo unos cuencos Donde he metido Por un lado Las frasecitas De los diecats Por otro lado Tabs Y Y de este estilo Para escribir Y en otro He metido Ilustraciones Y nada He puesto Todos los complementos Que venían Con el kit Y los que yo he comprado Y vamos a Iniciar el proceso Decorativo Voy a hacer lo siguiente Aquí voy a poner Enero Lo que tengo Dudas Es de si colocar Debajo El acetato O no Porque este acetato Sobre blanco No me dice nada Así que No No lo voy a utilizar Pegaré el enero Aquí arriba Y luego voy a utilizar Este de 2022 Año nuevo Vida nueva Creo que Que voy a pegarlo Aquí encima Y Uno aquí Y otro aquí Algo así Aquí vuelvo He parado la grabación Porque es que Les estoy Venga a dar vueltas Y Y Y Y no quiero aburriros Pero creo que Que tengo una página Que va a ser esta Que necesita Rellenarse con cosas Y quizás Esto de Año nuevo Vida nueva Me rellene bastante Y me quede Mucho más bonito Así Así que Creo que Que lo voy a poner así Con las naranjitas Justo aquí debajo Y me Me parece más armónico Todo Ahora Yo había pensado El 2022 Como habíamos dicho Aquí Lo que pasa es que Lo veo esto Tan blanquito Todo Que esto Me parece Como una cosa Demasiado oscura Para Para el sitio Así que Quiero poner 2022 Y seguramente Pues utilizaré Algún Roquel De números O quizás Poner aquí Un sellito Aquí debajo El caso Es que no Que vamos a dejar Esta así Y esta parte Me tiene también Un poco loca Quizás Le ponga algún Decad Alrededor No lo sé No lo sé Empezamos El primer Mes del año Así Un poco Indecisa No hay Un poco Un poco ¡Gracias! Bueno, finalmente lo voy a dejar así Le he añadido un par de rotulitos a las fotos Otro aquí que creo que me habéis visto pegarlo Y los he cogido de este set Que en realidad son frases de viaje casi todas Pero así creo que el verde me unifica todo Ya que las fotos tienen bastante tono verde Es la naturaleza, esto es un poco verdoso también Pues creo que así me gusta No he escrito crónica pero creo que no hace falta Porque yo con los rotulitos y con lo que se ve Ya me viene el momento Y luego pues cuando lo de la vuelta Aquí ya tengo mucho más espacio para escribir crónicas Bueno, aquí como se despliega He seleccionado estos dos diecats Para que me hagan de tirador Aquí he reservado este diecat de la taza Que en esta esquina me gusta como queda Y me deja espacio para escribir journaling Esto de aquí no sé si la voy a emplear para journaling Pero lo que sí tengo claro es que le voy a poner aquí en esta esquina Esta etiquetita y encima Este diecat que ponga Un nuevo año para recordar Si quiero escribir journaling seguramente será aquí O será alargado, no sé Eso me lo reservaré para mí Y así voy a decorar esta página Tonos amarillos Bueno, mostaza Rositas Y rojizos Porque pega muy bien con los tonos de las fotos Y porque me va a pegar con la siguiente página Que ahora vamos a hacer Voy a utilizar Estas pegatinas Para meter un poco de negro Ya que lleva negro Y fotos así un poco oscuras Y nada, esta para journaling Esto lo voy a dejar así Escribiré quizás algo La dejaré así, no lo sé Y ahora vamos a la siguiente También le puedo poner algún adornito de estos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con la siguiente página Vamos a darle un poco de vida Aquí voy a poner un título Pegado por encima Con el alfabeto Puffy ¡Suscríbete! 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 En esta página Que ironía Y pondré unos mini rótulos Y aquí escribiré el jornalín Y esta pues la decoraré Con un die cut Pues por ejemplo Este Uy, die cut Puffy De estos tan bonitos Esta estrellita aquí Y esta estrellita aquí Algo así Aquí como me sobresale la tarjeta del otro lado Las vamos a igualar Y nada Hay que buscar Para escribir Algunas de estas Las vamos a ir a la tarjeta del otro lado Y la tarjeta del otro lado Bueno, pues esta página la dejo así sencilla He escrito aquí el jornalín Y ya está Poco más Una pegatina que le he puesto aquí Y siguiente página Para esta página tan blanquita y tan mona Le voy a pegar aquí arriba Esto Y voy a ponerle un título pues Heladas Con el alfabeto Y luego en esta parte de aquí Esto lo voy a dejar tal cual Porque me gusta Bueno, a esta igual le añado Algún rotulito Y algún puffy No sé Vamos a ver Que tenemos Esta Aquí Y le ponemos Algún puffy Y aquí quiero poner Alguna frasecita De las hojas de pegatinas Mensajitos que me gusten Con este verde a ser posible Que me gusta el tono Por ejemplo Capturando momentos Ahí ¿Qué más? Aquí 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 L conference Aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí se las voy a poner también aquí en esta esquina así y esta lo voy a dedicar a escribir un poco de journaling de esta secuencia de fotos y lo voy a dejar así, no quiero decorar más aquí porque creo que las tarjetas ya tienen bastante carga, mucha decoración así que creo que lo voy a terminar así. Bueno, le he puesto un corazoncito aquí, otro por aquí, un sticker, la lista de las series que estoy viendo y que tengo vistas, esto como os he dicho lo voy a dejar sin tocar y ya está. Ya tenemos nuestro primer mes de Project Life. La verdad es que me ha costado bastante encontrar la inspiración ya que no he visto nada en este mes para hablar de mí misma por ejemplo. Así que no sé, me ha costado mucho en este formato tan grande encontrar suficientes decoraciones que me cumplan, vamos, decoraciones que me sirvan pues para decorar muchas tarjetas, no? Pues por ejemplo esta, no sé, 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 Así que besucos cucos para todos y todas, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, adiós.